Gracias, Rosa Linda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ánimo, excelente lunes, inicio de semana, ambiente ya bochornoso a esta hora de la mañana, la temperatura entre los 25 y 26 grados centígrados en el área metropolitana de Monterrey, el cielo soleado, completamente despejado, una que otra nube nada más se alcanza a observar, al menos aquí en nuestra imagen que le compartimos desde Canal 28, iniciando otra jornada muy calurosa, llegando a los 37, 38, incluso 39 grados esta tarde, mucho calor, no hay probabilidad de lluvia, el fin de semana se mantuvo con calor, con el cielo soleado y no vemos gran cambio, al menos no hoy, no mañana, aunque estamos muy pendientes de la actividad tropical en el Golfo de México, algunos chubascos podrían aparecer de forma aislada miércoles y jueves, 40% de probabilidad, sin embargo, de momento, no esperamos algo generalizado que nos pueda traer buena cantidad de lluvias, así que es muy importante tomar conciencia y cuidar el agua ante este escenario que estamos viendo y pues esta decisión que podría ya tomar agua y drenaje de Monterrey muy pronto si no aparecen lluvias, en buena parte producto de los ciclones tropicales, dependemos mucho de las lluvias que traigan esos sistemas, tenemos uno por ahí formándose, sin embargo, tal parece que va a pasar de largo, entre comillas, de nuestra región al moverse hacia el norte, ya le voy a dar explicación en cosa de instantes, hay que cuidarse muy bien, hay que hidratarse muy bien y evitar exponerse al sol en las horas de mayor radiación, estamos en los días más largos del año, de camino al solsticio de verano, 13 horas con 44 minutos, el total de horas luz a las 6.49 de la mañana fue la salida del astro rey, la puesta a las 20 horas con 33 y el próximo jueves 17 de junio entra la luna, su fase de cuarto creciente, estamos bajo influencia de altas presiones en prácticamente todo el norte del país, un enorme sistema de alta presión toma control del tiempo, ya desde la semana pasada ha ejercido su influencia, se ha desplazado un poquito más hacia el noroeste, este anticiclón, pero se fortalece a través del suroeste de los Estados Unidos y gran parte, si no es que prácticamente todo el norte del país, ciudades como Hermosillo y Mexicali esperan temperaturas máximas de entre 45 y 50 grados centígrados durante esta semana, también estados como Arizona, California, Nevada y Utah, temperaturas muy altas producto de este enorme sistema de alta presión, mientras tanto actividad de chubascos se observan en el occidente, en el centro, en el oriente y sobre todo en esta zona, en el sureste del país, en la bahía de Campeche, donde tenemos esta zona de baja presión con 60% de potencial desarrollo, otro ciclón podría estarse formando en las costas, al sur de las costas del Pacífico Mexicano en las próximas jornadas, pero nuestro centro de atención el día de hoy es en esta zona de baja presión, al sur del Golfo de México, en la bahía de Campeche, ya etiquetada como INVEST 92L, tiene un 60% de potencial desarrollo en los próximos cinco días, se va a ir organizando en los próximos días lentamente y eventualmente se va a desplazar hacia el norte, ya es probable que a finales de esta semana se forme una depresión o una tormenta tropical, mientras avance hacia la costa de Texas o de Luisiana, de acuerdo a lo que indican los grandes modelos de predicción numérica, al menos el GFS y el europeo coinciden en que debe tomar este rumbo. Aquí tenemos el modelo europeo, no la va a tener fácil esta baja presión para organizarse, va a estar lidiando con polvo del Sahara, va a inhibir o puede inhibir su desarrollo y podemos ver cómo se va a ir organizando este sistema, este posible ciclón, por ahí el jueves va a estar más o menos en esta zona, su centro de circulación relativamente distante de nuestra región, aunque algunas bandas, algunos chubascos aislados podrían estar avanzando hacia nuestra región, pero reitero, no esperamos que se desplace hacia el oeste, sino más bien lo va a ser como vemos, hacia el norte ya para el sábado, tocando tierra en algún punto entre la costa sureste de Texas y el área de Nueva Orleans en Luisiana. Por supuesto, cualquier cambio en los modelos de pronóstico, en las tendencias, se lo vamos a informar, vamos a ver qué ocurre, qué tan cerca de las costas de Veracruz, Tamaulipas y el sur de Texas estará moviéndose el sistema y depende también de ello la cantidad de chubascos, aunque reitero, de forma aislada que deben llegar a nuestra área. Para hoy en Monterrey, el cielo soleado, ambiente bochornoso al mediodía con 34 grados, menos humedad, pero mucho calor durante la tarde con 37 grados de máxima. El cielo soleado, completamente a mayormente despejado por la noche, escasas nubes con 31 grados a las 22 horas, 39 grados la máxima para ustedes en Anáhuac, 37 en Sabinas Hidalgo, en Montemorelos y Linares, 38 en Cerralbo y en China, altos 20, 27 a 29 grados en Galeana y Doctora Arroyo. Para mañana martes, mínima de 23, máxima de 36, el cielo soleado mayormente a parcialmente despejado. Miércoles y jueves tendremos sol en buena cantidad, por la tarde y en parte de la noche se activan algunos chubascos y tormentas de forma aislada, 40% de probabilidad con mínimas de 22, máximas de 34 a 35. Atentos a que podrían llegar algunas bandas externas asociadas a ese disturbio en el Golfo de México que se va a ir moviendo, reitero, hacia el norte. Luego ya viernes y sábado, mínimas de 22 a 23 y máximas de 34 a 35. Para ese entonces, seguramente ya ese posible ciclón tropical estará llegando a Texas y Luisiana. Y en qué se va a traducir eso, va a llegar aire más caliente hacia nuestra región domingo, lunes, con temperaturas incluso ya de 40 grados centígrados. Así que más calor con el avance de ese sistema ya internándose en la Unión Americana. Como quiera, muy pendientes a los pronósticos ante cualquier cambio, cualquier variación que tendría ese sistema en el Golfo de México. Con mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, le deseo un estupendo día, un buen inicio de semana, cuídese mucho. Vamos con Ross y con Gerardo.